Hola Gonzayas, buenos días. Hoy estamos aquí en las Cataratas de Niágara y estamos con nuestros amigos, con mi esposo y los bebés. Ya preparándonos para conocer este gran lugar que nos han recomendado mucho. Nuestra amiga Yulce dice que vino a visitarlas hace algunos años, pero del lado de Estados Unidos. Sí, creo que la experiencia es diferente, pero vamos a ver cómo es ahorita. Sí, porque nos estuvimos ahí como que documentando un poquito y dicen que la mejor vista es desde Canadá. Ella ya tiene la experiencia desde Estados Unidos y pues ya nos dirá al final del recorrido si es verdad esto o es falso. Y bueno, ahorita vamos a ir a desayunar. ¿Cómo están? Vamos todos. Y bienvenidos sean aquí a Ontario. Estamos en Niágara Falls. Como pueden ver aquí el vecindario o como tal calles cercanas a las Cataratas del Niágara. Pues aquí podemos ver una zona no tan concurrida o al menos en el momento en el que asistimos. Algo que nos gusta de pronto encontrar en los callejones es el arte urbano, arte o cultura, cuadros. En este caso a la persona que pasó en una cuerda en la Catarata del Niágara. Y es padre por este tipo de cosas. Por ejemplo, inclusive podemos encontrar un teléfono de cabina muy al estilo de años anteriores. Ahorita ya todo es vía celular. Y varios adornos ya de Halloween que se pueden percibir. Ya estamos llegando a las cascadas. Estamos entrando como ya a la zona turística. Justo vamos entrando y empezó a Ayobizná. Esperemos que se quite un poco la lluvia o que no llueva tan fuerte. Pero vean estos arbolitos son muy padres. Y aquí preparándonos con las Waterproof. Y a ver qué sorpresas salen aquí en las cataratas. Y cada vez más cerca al momento de llegar a la zona de Niágara Falls. Ahí podemos ver la Rueda de la Fortuna. Que tiene una vista espectacular para poder ver las cataratas de Niágara. Y estábamos en busca de nuestro desayuno. Aquí si quieres venir a desayunar. Pero en lo que esperas quieres venir a jugar. Aquí te incluye. Bueno, se paga por separado. Pero queda en la primera planta. Amigos, pues ya estamos desayunando. Pedí un burrito de carne. Mi amiga pidió un omelette. Spicy Poblada. Spicy Poblada. Ah, no. Nuestro amigo algo similar, ¿no? Sí. Ah, un desayuno como más... A la ley canadiense, ¿no? Sí. Acá me repito. Y mi esposa pidió también un... Spicy Poblada. Spicy Poblada. Ya, cafecito, juguito, sabor. Buen provecho. Y bueno, pues aquí ya estamos sobre la avenida Clifton Hill o la calle Clifton Hill. Encontramos unos ricos churros o al menos eso es lo que aparentaban. Eran unos churros con nieve. Se veían bastante tentadores. Pero algo que nos llama la atención mucho de esta zona, pues es que está bastante colorida. Tiene bastantes lugares y centros de entretenimiento. Entre que es para niños y es para adultos. Hay diferentes, hay variedad. Ahí, por ejemplo, podemos ver a King Kong subiendo en el edificio. Este, diferentes lugares para que puedas comer. Pues sin duda alguna, la Rueda de la Fortuna. Que es una maravilla porque desde ahí, ¿cuál es su atractivo? Es que puedes ver desde arriba las cataratas del Niágara y te ofrece una vista espectacular. Y toda esta zona nos hace recordar como de pronto muchas zonas turísticas que existen en Estados Unidos. Nuestro amigo Dani nos comentó que se parece mucho, bastante a Estados Unidos. Y hay diferentes lugares, como les decíamos. Aquí, por ejemplo, es una casa de terror con todo y música. Se escuchaba ahí bastante emotivo. La casa divertida, Fun House. De repente, Lasers, Movie Land, como un museo de las estrellas. Hay por ahí un Wendy's. Y diferentes lugares de compra, tanto de ropa, museos en cuarta dimensión. Y a lo lejos, a lo lejos se alcanza a ver las cataratas del Niágara. Algo que se ve bastante imponente cuando lo empiezas a ver desde que te vas acercando. Es un wow. Es algo que te quita el respiro. Amigos, ya estamos llegando aquí a las cataratas. ¿Tú qué opinas de este viaje? ¿Te ha estado gustando? Apenas acabamos de llegar a mí. O sea, que esta zona es muy colorida. Sí. La parte de atrás está muy colorida. Entonces, este... No pensé que hubiera tanto color de esta parte de Niágara Falls. Sí, exacto. Ya estamos a unos cuantos metros, pero como dice Axel, toda esta calle que se ve hacia atrás está muy colorida. Hay muchas casas que de terror, que de drácula, que de casa divertida. Entonces, hay una variedad de cosas, pero ya estamos a unos cuantos metros de estar de frente a... Bueno, muy cerquita de las cataratas. Ya desde aquí se alcanzan a ver. Se siente un poquito de repente la brisita. No siempre, pero sí se siente un poquito. Y está... Está bonito. Hay bastante gente. De hecho, en el avión en el que veníamos, venía lleno. Creímos que por ser todavía tiempos de pandemia, pues iba a estar, pues, un poco vacío. Pero no, sí venía todo lleno. Y ahorita aquí, pues, hay bastante gente. Donde desayunamos, también había bastante gente. Creo que sí es una zona muy, muy turística, aunque esté en tiempos de pandemia. Sí, ya se cambiaron las zonas de restricción. Ya están más abiertos los viajes, pues, ya la gente ya puede entrar. La gente ya puede entrar. Pues, es que no pegan. Bueno, una de las desventajas de venir como turistas y con bebé es que hay que estar cargando con el car seat porque no tuvimos la oportunidad de rentar un carro. Y, pues, como nos estamos moviendo en nube, pues, hay que tener la base en cada momento en que, pues, estamos abordando cada uno. Y, pues, aquí nuestros amigos, pues, allá llevan su base. Nosotros aquí también ya la traemos. Aquí tenemos mochila, que la camburera, o sea, ya es otro rollo. Pero aún así estamos haciendo todo para disfrutar nuestro viaje a las cataratas. Que es algo que no teníamos planeado antes de llegar, o sea, meses atrás. O sea, fue una decisión que tomamos de un mes para acá. Aquí tenemos un parquecito, un jardín. Y este es el puente donde se cruza para Estados Unidos a nuestra derecha. Mi derecha está Estados Unidos. Y, pues, aquí estamos en Canadá. Y aquí están las cataratas. Yo creo que nosotros nos vamos a ir al mirador que está de este lado. Y sí se ve muy padre. Se ve seccionada, como que del lado derecho una y del lado izquierdo otra. Pero hay como que otro mirador allá. Aquí sí se puede ver. Hay como que personas de ese lado. Y otras otras. Aquí están los barquitos que se pueden rentar. Bueno, son los que llevan a dar como que el tour un poco cerca de la cascada. De hecho, por ahí hay uno que ya va de regreso. Estos son los que toman del lado de Estados Unidos. Imagino que los de Canadá están como que más hacia este lado. Nuestra amiga dice que esta plataforma que se ve es de cristal. Y ahí pagas una cuota y puedes ver como la gente que va pasando el agua y todo eso. Sí, es un conspirador. Hay conspiradores ahí para poder apreciar todo lo que está pasando. Y ahí está. Bueno, en total fueron $0.70 con $0.64. $0.35 y algo de centavos cada ticket. Y vamos a vivir esta experiencia. Una experiencia única, la verdad, esto de las cataratas del Niágara. Había algunos elevadores y algunos accesos para que pudiéramos ir a la parte de abajo y podernos acercar directamente a los barcos que nos llevarían en frente de las dos cataratas del Niágara. Es el acceso bastante dinámico, inclusive con el tema del COVID. Realmente pues todo estaba fluido, todo estaba de alguna manera bien coordinado para que se pudiera entrar. De pronto teníamos nuestras dudas de cómo le íbamos a hacer para ir con las carreolas. En lo personal, yo tenía un poco de miedo con el tema de la brisa y el tema de los bebés. Al final del día nos alzamos al barco y básicamente hay una zona donde puedes quedarte con las carreolas. En este caso, pues de noche iba dormido y se juntó ambas. En mi caso, pues yo no quería sentir tanto la brisa, prefería más verlo desde arriba. No soy tanto de estar en la parte de abajo, pero justamente al momento de que ya habíamos entrado al barco, hay una zona que está, como van a poder ver más adelante, que está blindada como con vidrio, con plástico. Y pues bueno, ahí nos estaban dando las instrucciones de dónde es donde podíamos dejar las bases de las carreolas en caso de que no lo quisiéramos. Y pues ahí podemos quedar en la parte de adentro si no te quieres mojar. De alguna manera acompañas a los familiares y pues ahí estás viendo toda esa maravilla, una de las maravillas del mundo que está en Niagara Falls, ahí en Ontario. Un espectáculo, un espectáculo incomparable. Algunos disfrutamos verlo desde arriba, algunos estando ahí abajo y ya estás ahí, pues de una vez por qué no estarlo. Y muy interesante, se veían bastantes gaviotas, bastantes aves en la parte del mar, digamos así, en la parte del lago. Y muy padre, la verdad, es algo que nos llevamos, recordadlo, nos lo llevamos. Lo padre también al final es que hay un lugar donde puedes tener un restaurante, puedes tomarte una cervecita, unos drinks, una botanita, y tienes la vista a las cataratas. Así que vamos con el videoblog de hoy. Hola Gonzayas, gracias por llegar hasta acá y ahora sí les vamos a compartir el motivo de este video, que es para responder a una de las preguntas de uno de ustedes, de ustedes los suscriptores, que nos hicieron en el video de ella estudiante internacional y yo con permiso de trabajo. Él nos hace la siguiente pregunta con respecto al tema económico del curso de inglés y el diplomado internacional. Como ustedes saben, y solamente para contextualizar, cuando nosotros llegamos aquí en julio del 2019, ella vino siendo un estudiante internacional a tiempo completo y yo al ser su esposo tuve un permiso de trabajo abierto. La universidad de Thomson Rivers University nos dio una carta no condicionada a su inglés. Quiere decir que independientemente del inglés que ella había alcanzado, ya estaba siendo aceptada a un tiempo internacional, a ser estudiante internacional a tiempo completo, independientemente del inglés que tuviera. Al momento de que ella llegó, hizo nuevamente una evaluación, un examen de inglés, y ellos decidieron que todavía te requería tomar algunos cursos. Esos cursos fueron nivel 3 y nivel 2 de inglés. Y ella, aunque estaba estudiando inglés, ella era ya un estudiante a tiempo completo y de manera internacional. ¿Correcto, amor? Entonces, John nos pregunta, ¿qué costo es el que ustedes pagaron para su diplomado? ¿Su diplomado tuvo un costo y ya venía incluido el pago de inglés? ¿O tuvieron que pagar por separado el inglés? ¿Cómo fue ese pago? Sí, se cobra por separado. Independientemente de que tengas que tomar cursos de inglés, tú pagas cuando se aplica y aplicas directamente al diplomado, vas a pagar lo que cuesta las materias o el año del diplomado. En este caso, más o menos recuerdo que costaba 19 mil dólares el año del diplomado en recursos humanos. Pero a la hora de hacer todo este trámite, nos dijeron que teníamos que pagar lo que fuera un curso, un cuatrimestre. Y si se podía un poquito más, era muchísimo mejor y se te va tomando a cuenta. Pero independientemente de cuál sea tu nivel de inglés, y si tú llegas para hacer cursos de inglés y no académicos, ese dinero se te va a tomar en cuenta como de abono en tus clases de inglés. Porque no son gratuitas, solamente son gratuitas para las personas que ya son residentes permanentes. Bueno, creo que ciudadanos. Y la misma página dice que las cuotas para estudiantes internacionales van a ser parejas, al igual que sea inglés o sea un programa académico. Entonces no tenemos como que ningún descuento. Así es, efectivamente. El costo del diplomado fue de 18 mil dólares aproximadamente. Y entonces, como ellos decían, de preferencia que puedas dar más, pero al menos se tenía que pagar la mitad del diplomado. Es decir, que tuvimos que pagar la mitad, que son 9 mil dólares. Fueron 9 mil dólares los que abonamos a la cuenta de Thompson Rivers University. Y con eso nos permitieron dar la carta no condicionada. Adicionalmente, como ustedes saben, y para aquellos que no, nuestro abogado, nuestro consultor en su momento nos recomendó que no era suficiente solamente que Thompson Rivers University, o en este caso la escuela, aceptara con la mitad del pago. Sino que recomendaba que, aparte de los 12 mil dólares que recomendaba o pedía el gobierno para mantenerse durante un año, se agregara la otra mitad que nosotros teníamos que hacer para pagar el año completo. De alguna manera, nos dijo nuestro consultor, ustedes requieren tener cubierto lo de un año, los 12 mil dólares, más de alguna manera los 18 mil dólares de el diplomado de Thompson Rivers University. Entonces, nosotros llegamos con 9 mil dólares pagados de la mitad. Cuando llegamos, Thompson Rivers University dice, ok, tú necesitas inglés, ¿cuál es el costo del inglés por módulo? ¿Cuántos módulos hay? Son cinco módulos, pero el quinto ya es solamente una materia. A partir del cuarto módulo, puedes tomar materias académicas y materias de inglés, porque ya cuatro materias van reduciendo como que los cursos a manera que tú puedas tomar mitad y mitad, mitad inglés, mitad programa académico. Obviamente no te van a meter de lleno, te van a meter como a tronco común, pero ya es una ventaja que a partir del cuarto módulo tú puedes iniciar con tu diplomado, con tu carrera, con lo que vengas a estudiar, y así también te permite trabajar medio tiempo. Estos módulos tienen un costo de aproximadamente 7 mil dólares, un poquito más, poquito menos. Son 7 mil dólares por el English as a Second Language. No es un costo incluido, es decir, pagamos 9 mil dólares por la mitad del diplomado de un año, un cuatrimestre, cuatro meses justamente, bastante caros. Y de esos 9 mil que ya teníamos abonados a un cuatrimestre del diplomado, nos descontaron 7 mil. Teníamos una cuenta a favor de 2 mil, y esos 2 mil podían ser utilizados en el siguiente cuatrimestre. Sí, exacto. O sea, no se quedan con tu dinero, ellos te lo van tomando a cuenta de cómo tú vayas avanzando. Inclusive, bueno, yo cuando dejé de estudiar, porque, como ustedes sabrán, recibimos la aprobación del PNP, ya no había necesidad de que yo estuviera como estudiante internacional, y ese dinero que yo tenía en cuenta, porque estábamos pagando, te piden pagar con anticipación cada cuatrimestre, lo más que puedas, o sea, con más prioridad, es prioridad, ¿no? Que tú tienes que tener dinero antes de que inicie el siguiente cuatrimestre. Entonces, como nosotros dimos dinero, cuando dejé de estudiar, creí que ese dinero ya no me lo iban a reembolsar, pero sí no me lo reembolsaron. Entonces, no hay como que me van a hacer este chanchullo con el dinero que yo tengo ahí abonado, porque sí te lo regresan. Sí, gracias a Dios, después de la aprobación del PNP, nos pudieron regresar ahí como unos 2 mil dólares, más o menos, no fueron los 2 mil dólares de esos 9 mil que teníamos abonados, porque el segundo cuatrimestre se estudió allá y tuvimos que abonar más 5 mil, entonces, o 5 mil, un poquito más. El punto es que después de ese segundo cuatrimestre teníamos un bono a favor como de 2 mil, más o menos, y esos 2 mil fueron los que nos regresaron, ya que en el tercer cuatrimestre, que iba a ser para el octavo al doce de un mes, ahí fue el tiempo que se iba a dedicar ella para poder trabajar, entre comillas, trabajar, entre comillas, porque ella aún todavía estaba en nivel por debajo del cuarto módulo y no tenía todavía materias del diplomado, por lo tanto, no podía trabajar, pero se iba a tomar como descanso, entonces, justo en ese descanso fue cuando llega la aprobación del PNP y entonces podemos recuperar, gracias a Dios, ese dinero. Sí, te descuentan como 250 dólares, 300 como el trámite y todo este rollo de la transferencia, pero al final del día recuperas el 75% o 80% de lo que tú tienes ahí en la universidad, pero bueno, la idea es que a lo mejor no te estanques o no lo dejes, al menos de que a lo mejor pues tengas unas oportunidades mejores de parar la escuela. Cabe mencionar que, pues de alguna manera, este método que nosotros hicimos, pues puede que ya no sea válido, ¿por qué? Algunos suscriptores en el video nos hicieron algunas observaciones, unos preguntaron, otros hicieron la observación sobre otro comentario y nosotros al momento en el que investigamos esa información en la página de Canadá, no la veíamos. ¿Qué es lo que sucedió? El pasado 27 de septiembre sucedió una parte, una actualización para la parte de la migración del estudiante internacional como perfil principal y del acompañante secundario que recibe un permiso de trabajo. Esto es para cubrir zonas grises que tiene el apartamento de migración, ya que el gobierno de Canadá hace una planeación para los estudiantes internacionales. De alguna manera, al momento en el que tú llegas como estudiante internacional, el gobierno de Canadá está destinando recursos y tiempo para que pueda tener tantos estudiantes y post-graduation work permits con esos estudiantes. ¿Qué es lo que sucede? Que personas en las que tenemos la oportunidad de poder aplicar antes a la residencia permanente permanente vía el perfil secundario, en este caso, mi caso, que de alguna manera obtienen un permiso de trabajo o que aplican para la residencia permanente vía PNP y que obviamente están siendo la excepción del LMA, lo que dice este apartado es ok, tú estudiante internacional vas a ser el rol primario siempre para que puedas hacer la migración. Si de alguna manera el acompañante tiene ese permiso de trabajo con excepción del LMA y quiere hacer otras cosas, no vas a poder porque tú como estudiante necesito que acabes tu estudio, el diplomado de tu carrera y posteriormente apliques al Post-Graduation Work Permit. Esa es una actualización que se ha hecho. Les dejamos el link para que ustedes puedan leer esa actualización y en su momento puedan estar al pendientes. De alguna manera lo que nos tiene calmados y eso, entre comillas, es que nosotros aplicamos antes de esta actualización. No sé si ustedes sepan, pero ¿cómo fue el caso de Plan Juan Etamor? Bueno, en pocas palabras, hay cosas que entran en vigor y que en este caso nosotros aplicamos antes. Entonces, en teoría, bajo el testimonio de Juan Planeta cuando él hizo también su proceso, fue que cuando él acudió como que en la entrevista le dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes porque tu perfil justo el día de hoy ya no está solicitado. Y entonces, él argumentó que él había aplicado desde, no sé, un mes atrás cuando su perfil sí estaba vigente o sí estaba solicitado y que él no veía ningún problema. Y él argumentó que cuando él hizo todo su perfil y todo lo que necesitaba, sí estaba vigente, solicitado su licenciatura, su ingeniería, no recuerdo qué es. Y, bueno, él le hizo ahí, ¿no? De, oye, ¿por qué no me lo haces ser válido? Yo no tengo el problema o no tengo la culpa de que justo hoy esto ya no está vigente. Pero cuando yo apliqué lo estaba, entonces creo que merezco que me respeten el perfil porque yo apliqué desde antes de que esto terminara, ¿no? Y, bueno, ese es un caso. Otro caso fue de una amiga que conocimos y ella dice que su mamá llegó, luego, luego aplicó como para exponsorearla y poderse la traer. Pasaron 18 años y, o 11 años, algo así, pero, bueno, más de 10 y pasaron al tercer. Cuando aplicaron ella era menor de edad. Ajá, ella era menor de edad. La mamá aplicó y por X o Y situación como que se traspapeló su proceso y su mamá pues seguía pues buscando la oportunidad de poderse la traer y logró llegar ella hace 3, 4 años, pero, bueno, ella ya era mayor, o sea, de 20. A la edad de 25 años. Ajá, 25 años, 24 años, entonces, me sorprendió porque dije, wow, después de 11 años casi pues le respetaron ese proceso porque creo que ahora en América Latina se consideran que los acompañantes que son hijos los pueden esponsorear a no más de 21 años. Sí, sí, exacto. entonces, de alguna manera esta nueva regulación va a aplicar y está cubriendo esos espacios grises que tiene la parte de la migración, pero aún así aunque haya unos casos similares no nos exenta de que podamos estar aplicando a esto. La verdad, ponemos en esta situación en las manos de Dios y de alguna manera lo que va a hacer va a ser, pero siempre, como sabemos, es estar buscando alternativas. el que de alguna manera esta ley aplique o esta nueva actualización de la parte del gobierno de Canadá esté en vigor no significa que ya no vas a poder hacer al contrario, está bien, o sea, siempre es darle para adelante, lo único que está haciendo esto es poner un candado de alguna manera para que puedas hacer un camino más corto, pero el hecho de que justamente esté en vigor no aplica de que tú sigas buscando un esponsoreo el aplicante secundario, o sea, esto sigue en marcha y de hecho no es de que ah, porque ya no puedo buscar un esponsoreo ya no se va a hacer al contrario, tú gánate como tal el esponsoreo en dado caso de que sea el estudiante secundario, el aplicante secundario para que cuando la persona, la esposa ya tenga su, haya tenido su postgraduation work permit, pues justamente ustedes ya tengan todo en papel, entonces no hay por qué agüitarse, no hay por qué cambiar los planes, simplemente el venir a Canadá no es sencillo, no es económico, no es nada fácil, esto está como una montaña rusa, hay subidas, hay bajadas y pues independientemente de nosotros del resultado que tengamos por este nuevo dictamen, pues es simplemente darle para adelante y ser siempre pues positivos, ¿no? Sí, claro, o sea, esto no te va a cerrar las puertas porque algunas personas preguntaban, no, pero es que no puedes ir como estudiante internacional para estudiar inglés, claro que sí puedes venir, de hecho, la página de True, justo lo estaban checando hoy, te voy a dejar el link aquí abajo, ahí dice que es de las pocas universidades que te dan la oportunidad de venir a estudiar inglés y combinarlo con un programa académico y eso es totalmente real, si tú te quieres venir, por ejemplo, a una universidad de Vancouver, de Victoria, que sean igual de paga o que sean públicas, siempre te van a pedir el nivel de inglés, pero True y seguramente hay más universidades que sí que conocemos como que historias de otras personas, pero nosotros siempre te vamos a hablar de nuestra experiencia porque no me consta y aún así, siendo nuestra experiencia, no te podemos garantizar que True te va a decir, claro, sí, aunque no tengas el idioma tu mente, ¿no? Procura estudiar lo más que puedas, aprender más el idioma, es verdad, los acentos son muy complicados porque todos pronunciamos las palabras diferentes, pero si es una universidad que te abre las puertas, no te cierra así como que dice, ah, vas a venir a estudiar inglés y quieres venirte con tu pareja, no, eso no es posible, claro que es posible, solamente hay que leer bien, en nuestro caso te podemos decir que aplicamos directamente el diplomado, no aplicamos al inglés, si tú aplicas directamente el inglés, eso va a suceder, no te van a dar la visa a tu pareja, pero si aplicas directamente el diplomado, sí te van a dar la visa para tu pareja, que esa es la mayoría de los casos que conocemos que han llegado a True y también por nuestra experiencia, entonces, ojo, mucho ojo ahí. Y bueno, no solamente es Thompson Rivers University, por ahí sabemos de varios casos, de varios youtubers que también han hecho algo similar con un inglés relativamente bajo, entonces, pues nada, o sea, no, no los ojos no están enfocados solamente en Thompson, aquí en Kamloops, en British Columbia, sino hay varias alternativas, obviamente siempre van a ser ciudades pequeñas las que van a estar dando la oportunidad ya que justamente están buscando que se vengan y pues bueno. Muchas gracias por sus comentarios, espero que esta respuesta sea útil, que no los confundan más, ustedes sigan con sus planes, asesórense bien, lean bien, todo viene en la página, es como que muy, se pronuncia mucho esto, ¿no?, de todo viene en la página y la verdad es que sí, solo hay que tener paciencia, saber leer bien bien porque hay hasta el más mínimo detalle hay que tenerlo en cuenta. Cuídense mucho, alguien nos solicita. Ya se cansó, ya se aburrió. Un fuerte abrazo, stay safe y échenle muchas ganas. Make it real. Bye. 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 Bye.